Lunes 8 de noviembre de esta trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Qué alegría estar con ustedes, amigos del canal Televiz. Me alegra mucho tener la oportunidad de leer el evangelio y orarlo acompañado por todos ustedes. Qué bueno que en todo momento también ustedes se sientan acompañados por Dios y que la palabra sea lámpara para sus pasos. Un día muy especial y muy importante para nosotros los carmelitas porque estamos celebrando a Santa Isabel de la Trinidad, esta gran santa francesa que yo en lo personal quiero profundamente y admiro mucho. Yo los invito a que la busquen, la conozcan. Una maestra del recogimiento, una maestra de la vida interior. Como todos nuestros místicos del Carmelo, unos grandes mistagogos y pedagogos de la vida espiritual, así que qué bueno que se acerquen a sus obras, a sus textos. Esta mujer que nació el 18 de julio de 1880 y murió el 9 de noviembre de 1906 apenas con 26 años y se convirtió también en una gran maestra de la vida interior. Por eso a ella le encomendamos este día, le encomendamos también esta reflexión y yo los invito para que la conozcan y puedan también enamorarse de su doctrina. Hoy el Señor nos va a iluminar con este evangelio que está tomado de Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. Palabra del Señor. Oh Santo Espíritu, eres tú quien une mi alma a Dios. Muévela con fervientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Espíritu de Dios. Seas por siempre alabado y bendecido por el gran amor que infunde sobre mí. Dios mío y Creador mío, es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino sólo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Sólo me bastas tú. Amén. A mí me encanta Isabel de la Trinidad porque fue esa compañera de camino, bueno, yo ha sido, pero de manera especial en mi etapa del noviciado, nosotros los carmelitas en Colombia pues y en varios también lugares tenemos nuestro noviciado después de la etapa de filosofía y se nos recomienda un estudio pues detallado en nuestros santos, específicamente Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y un santo, uno de los místicos pues adicionales. Yo tomé por compañera a Isabel de la Trinidad y fue una gran compañera de camino. La verdad es de esas mujeres que cuando la lees invitan y llevan al recogimiento, por eso yo los invito a que ustedes lean de ellas los últimos ejercicios espirituales, que lean también su obra El Cielo en la Tierra o El Cielo en la Fe, que son dos grandes textos pues o como las obras más importantes de ella y obviamente su epistolario, sus cartas, que es lo más extenso que tienen las obras de Isabel de la Trinidad, donde nos deja ver el atalante de esta mujer. ¿Qué encontramos en ella? Yo siempre le digo a las personas que tienen un temperamento fuerte, miren no pierda nunca la esperanza, miren a Isabel de la Trinidad, era una pequeña muy temperamental, era una mujer de un temperamento fuerte y recio, sin embargo ella siempre luchó con su temperamento y obviamente el Señor la llamó así, pero también se lo fue moldeando, no es que se le quitó, porque eso es algo muy importante que yo le digo a las personas que sobre todo se confiesan mucho de eso, es que yo tengo un temperamento fuerte, es que me enojo muy fácil, es que soy muy irascible, es que yo le digo a las personas, mira, no sufres por eso en el sentido de que eso te va a acompañar toda la vida, hace parte de ti el temperamento, lo que sí hace el Señor es írtelo moldeando y ayudarte a manejar esas emociones, a controlar el temperamento para que con ese temperamento fuerte yo no hiera, yo no dañe o yo no iba todo el tiempo peleando, discutiendo, al contrario, que el temperamento fuerte me sirva a mí de resiedumbre, que el temperamento fuerte me sirva a mí para ser esa persona que saque esos proyectos que tiene adelante, entonces que veamos en Isabel, uno de esos modelos, que en medio de su temperamento fuerte ella supo ir de la mano del Señor y eso lo convirtió pues para que el Señor le diera fortaleza, sobre todo en los momentos difíciles de su vida, como fue la enfermedad, esta enfermedad tan dura que de la que padeció Isabel, la enfermedad de Allison y que finalmente pues fue lo que la llevó a la resurrección, pero qué bueno entonces entender eso, mirar a estas mujeres y decir, bueno, en medio de ese temperamento fuerte yo puedo seguir al Señor y obviamente Él me va a ir moldeando mi carácter. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Pero bueno, eso simplemente es un dato anecdótico que lo comento, porque sí, es un factor común en muchas personas, el tema de su temperamento, siempre habrá esperanza, es lo que siempre les digo. A ver, y lo otro, Isabel, a ella le marcó mucho, un día que fue al Carmelo, allí de su ciudad en Dijon, ese Carmelo pues ya no está en esta ciudad, pero en ese momento estaba allí, que fue donde ella ingresó y posteriormente murió, y la priora le dio a entender qué significaba su nombre. Isabel es Isabetel, es casa de Dios, y es muy bello porque esta expresión marcó la vida de Isabel de la Trinidad. Ella entendió y descubrió que era casa de Dios, y a partir de allí su esfuerzo diario y cotidiano fue de entender y descubrir que en ella habitaba Dios, habitaba la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su corazón por morada, por casa. Y esto se lo tomó en serio Isabel. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado. Si de pronto tú no lo has escuchado, recuerda, Dios vive en ti. Yo soy uno de los que le digo mucho a la gente, no siga pensando que Dios vive en el cielo, por allá lejos, en la estratosfera, lejos de mí. No. Cuando pienses en el cielo, piensa en tu corazón, piensa en tu interior. Allí es donde habita Dios. Eso, repito, le marcó la vida a Isabel de la Trinidad y descubrió que Dios habita en ella, que estaba inhabitada por la Santísima Trinidad. Y desde allí, por eso empieza este camino del recogimiento. Y por eso en ella lo que vamos a encontrar es una maestra del recogimiento interior. Es decir, que mis sentidos, así como yo miro hacia afuera con estos sentidos físicos y sensuales, así yo mire con mis sentidos espirituales. Escuche a Dios con los oídos del alma, lo mire con los ojos del corazón, lo sienta con mis brazos y con eso que desde en mi interior me lleva a descubrir presente a Dios en mí. A su vez, que yo a través del silencio pueda descubrir cómo el silencio me habla, cómo Dios me habla en el silencio y cómo, cuando yo descubro que Dios habla en el silencio, se vuelve un silencio fecundo. No es un silencio vacío el que nos presentan los místicos. Es un silencio de amor. Es un silencio que expresa. Es un silencio que dice. Es un silencio que sana. Es un silencio que levanta. Es un silencio que da vida. Ese es el silencio que nos invitan los místicos, entre ellos Isabel de la Trinidad. Y por eso, el místico es un amante del silencio, que vive en el silencio. No en el mutismo. Que yo no hablo, no. Sino que cada palabra es con sentido. Cada palabra es una palabra llena de vida, de sentido, de amor. Y que, sobre todo, ese silencio se convierte en atención amorosa. Ese es el silencio de los místicos. Es estar atentos amorosamente al que está presente en mí. Por eso, que esta mujer nos ayude a vivir ese silencio interior, que nos ayude a descubrir que todos nosotros somos casa de Dios, que Él vive en nosotros y que crezcamos siempre en esa relación amorosa con Él. Yo te invito, entonces, que así, encomendándonos también al Señor, por intercesión de Santa Isabel de la Trinidad, le pidamos a Él esa gracia de descubrir lo presente en nuestro interior. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bueno, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra, a saber que tú nos llenas de tu amor y que ese amor tú lo derramas en nuestro corazón desde lo profundo de nuestro ser, que es donde tú habitas. Que nos sintamos amados, iluminados, acompañados siempre por ti. Que tú seas aquel que llenen de amor nuestros vacíos, nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que nos mueva a dar cada uno de nuestros pasos y que lo ilumines. No permita, Señor, que nos sintamos huecos o vacíos por dentro. No permita, Señor, que sintamos que eres un Dios lejano o apartado de nosotros. No, que cada vez te sintamos más cercano. Que cada vez sintamos más tu calor, tu ternura, tu mirada tierna y amorosa. Que cada vez más, Señor, nos enamoremos de ti. Y seas tú, precisamente, aquel que llene de vida, de alegría, de gozo y de paz nuestra existencia. Haz tu obra también, Señor, en todas las personas que nos acompañan, en todas nuestras familias. Que nuestras casas sean casas de Dios. Que en nuestros hogares reine Dios, ese Dios que habita en nuestros corazones. Haz, Señor, tu obra también en cada uno de nosotros y en las personas que se encomiendan a nuestra oración. Y derrama tu bendición poderosa sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Qué alegría y qué gusto haber estado con ustedes en este día tan especial. Ya saben, conozcan a Santa Isabel de la Trinidad. Para nosotros los carmelitas es muy importante. Recuerden, Monticelo Casa Espiritualidad. Allí también pueden suscribirse al canal y también conocer y beber más de nuestra espiritualidad. La parroquia El Señor de las Misericordias, donde está Luis Enrique. O Santa Teresita del Niño Jesús, en Bogotá, donde está Jorge Mario. Y todos nosotros los carmelitas en Colombia y en el mundo. Nuestra espiritualidad es bellísima. Esa espiritualidad del silencio, del recogimiento, de sabernos amados y habitados por Dios. Así que los invitamos a que la puedan conocer cada vez más. Que Dios los bendiga. Recuerden siempre, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.